Pá, puedes dormir bien rico No tenías con qué pagar, como que quisiera dar una cosa No sé, así es que Dios los bendiga Y no tenía una sofa antes Pucho ¿Pueden descansar? Gracias por todo lo que has hecho con nosotros Muchas gracias Muchas gracias A dormir como un rey Gracias a Dios Dios los bendecir Te agradezco tanto Señor Por tanta bendición que nos has dado Señor Que más quiero Señor amado Muchas gracias Muchas gracias Padre Santo Gracias Gracias